Buenas tardes aquí a todos, a la gente caballero, mira, esta es la ropa de Lizanda Gongo del Pinero, mira, la ropa que como es blanca, esa ropa me la devolvieron para acá, Lizanda, grabame para acá Carlito, Lizanda está en cuera en una celda, en cuera en una celda, se metió 5 días sin comer, porque ella si se plantó, pero se plantó con la comida, con la comida de la prisión y con la ropa de la prisión, ella ahora en este momento está en cuera sin una ropa, la ha visto todo el mundo, la sacaron en cuera, del destacamento donde ella estaba, la sacaron desnuda, la cojeron por el pelo, Yarnay, la mayor Yarnay, la cojeron por el pelo, le pusieron un par de esposas, Yarnay la esperó a todas las esposas, que se la dejó un marcar aquí en las manos, que más, y ya que eso, que la tienen, le tienen el dedo puesto arriba, la tienen pasando frío, se metieron 5 días sin comer y ella tenían sus alimentos, los tenían ahí en su taquilla, y tenían sus alimentos, los mandaron a pedir, y le dijeron que se había perdido la llave, que por eso no le pedieron dar los alimentos, porque se le habían perdido la llave, y Lizanda tiene la boca cuartilla, cuartilla, de la sed, y se deshidrató y todo, y por eso fue que la tuvieron que llevarla ingresada con la presión baja, ya eso es para que la gente, que siga a Lizanda, que ella la quiere, y ella le manda salud a todos, y agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros y por ella, ya, patria y vida.